Buenos días, mi nombre es Beatriz Nahum, Vice Directora a cargo de la Escuela Normal, Dr. Alejandro Carbó. Y en el día de hoy nos encontramos celebrando los 140 años de vida de esta emblemática Escuela de Educación Pública, que durante estos 140 años se ocupó de formar docentes, y que es, digamos, la concreción de un proyecto político de educación pública. Muy contentos de celebrar este legado con la proyección de seguir trabajando en el día a día por la formación y para la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!